La nueva norma emergente de verificación vehicular obligará a los automovilistas de la Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Puebla, a circular bajo estrictas normas ambientales. Que los poblanos, los tenedores de vehículos automotores no tendrán que hacer ninguna adecuación, podrán seguir verificando en los mismos lugares en donde lo hacían, podrán continuar llevando a cabo esta práctica sencillamente en los mismos términos en lo que lo hacían anteriormente, no se incrementarán los costos de la verificación vehicular. Entre las adecuaciones destaca el otorgamiento de los hologramas doble cero, cero, uno y dos, apegado al nivel de emisión de contaminantes y no por la antigüedad del automóvil. Por ejemplo, cualquier vehículo puede tener el holograma cero sin importar el modelo, siempre y cuando no rebasen el 16.5% de dilución de monóxido y dióxido de carbono. Para obtener el doble cero debe ser un automóvil 2016 y si mantiene sus emisiones mínimas durante los dos años, puede ampliar la vigencia del holograma por dos años más. También se considera necesaria la verificación del transporte público. Deben empezar a regular los camiones y todo el transporte público que siempre quedamos en la calle es lo que más se ve que está afectando la contaminación. En Puebla existen 17 centros de verificación y 20 unidades móviles de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Los verificentos tendrán la obligación de actualizar su software e incluir la prueba OBD-2 en la medición de la verificación vehicular. Es decir, en todo se podrán hacer las pruebas dinámicas y a partir del primero de julio también se harán pruebas estáticas de contaminación a través de la computadora de cada automóvil. Por cierto, el programa hoy no circula, no está sujeto a la norma. Así que en Puebla la medida no se implementará mientras no sea necesaria. Pues mientras en el Valle de México hay una contaminación superior a los 200 puntos y mecas, en Puebla no se superaron los 13 puntos. Mientras allá circula diariamente un parque vehicular de 5.6 millones de vehículos, en Puebla, en todo el estado, tenemos un parque vehicular de 820 mil vehículos. Y en la zona metropolitana del Valle de Puebla se calcula que diariamente transitan alrededor de 460 mil. Así que para acatar la norma se requiere únicamente cumplir con la verificación de acuerdo al color y la terminación de la placa, como se ha venido realizando desde el 2014, cuando cerraron todos los verificentos que no cumplían con la norma oficial mexicana. Uriel Corres, Azteca Noticias.